...dentro de la Iglesia Cristiana... ...dentro de San Gregorio... ...el color, pues es... ...dicino, pero... ...del color... ...para el color se sirve sencillamente... ...de sacar a las... ...sustos principales... ...de la personalidad... ...de la personalidad... ...es una obra... ...de colaboración... ...que también debemos de... ...de valorar... ...en la valoración... ...nosotros también... ...don Jesús García... ...hablar y pedir consejo... ...y nos facilita... ...todas estas cuestiones... ...de la... ...la palabra... ...la palabra... ...de la palabra... ...sí... ...sí, claro... ...no, es... ...no, es... ...alguna cosa de esa... ...es... ... 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